Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal caballero de Pegaso, en el video de hoy les traigo la historia completa de los caballeros de acero, en caballeros del zodiaco, ¿te gustó el tema? así que ya dale al me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y vamos a este super video. Los caballeros de acero, apareció en el anime de la saga clásica de los caballeros del zodiaco, usan una armadura mecánica, desarrollada por la ciencia moderna de la fundación Graaf, un proyecto de Mitsumasa Kidou para fortalecer el ejército de Atena, ya que, como sabemos, el abuelo adoptivo de Saori sabía que ella es Atena y necesitaría ayuda para enfrentarse al santuario y tomar el puesto de diosa que le corresponde, y así, a pesar del título de caballeros de acero, no son oficialmente parte de la jerarquía de los caballeros de Atena, por lo que no están protegidos por constelaciones, actúan como equipo de apoyo de los caballeros de bronce contra sus enemigos. Otra diferencia es que las amazonas de acero no tienen que usar máscaras probablemente porque no son amazonas legítimas entrenadas en el santuario. La armadura de acero fue desarrollada por Asamori Akase, un científico que trabajaba para el viejo Kidou. Utilizando todos los recursos de la ingeniería moderna puestos a disposición por la fundación Graaf, Asamori pasó una década entera creando y probando la armadura propuesta por Mitsumasa, y logró acabar con ellos, acercándolo lo más posible en cuanto a resistencia a la armadura original de los caballeros. Asamori también acordó mantener en secreto las armaduras de acero de Saori, cooperando con su amigo para revelarlo en el momento adecuado, cuando tendría que enfrentarse al santuario para siempre. Los caballeros de acero hicieron su debut el día que se reveló que Saori era la reencarnación de la diosa Atena para Seiya y sus compañeros en el anime. Para entonces ya había comenzado la guerra contra el santuario en Grecia, y los primeros caballeros de acero que aparecieron para proteger a Atena fueron los jóvenes Suso del Mar, So del Cielo y Daichi de la Tierra. A pesar de no estar al mismo nivel que los caballeros de bronce, jugaron un papel arriesgado al protegerlos en las luchas contra los caballeros de plata, como Babel de Centauro, Algol de Perseo y Aracne de Tarántula. También colaboraron con Seiya y los demás, en tareas como encontrar el yelmo de armadura de Sagitario y entregar la misteriosa agua de la vida a Siryu, cuando quedó cegado después de su enfrentamiento con Algol y el escudo de Medusa. Cuando Saori y los caballeros de bronce se fueron para enfrentarse al gran maestro en Grecia, que en ese momento era saga de Géminis, los caballeros de acero permanecieron en Japón y no volvieron a aparecer en la serie clásica. Recordando que esta clase y la historia de los caballeros de acero son originales del anime, siendo así un relleno que no existe en la historia canónica del mangá. So usa la armadura de acero del cielo que tiene colores rojos y un objeto similar a un pequeño jet. También es el mayor de los tres. Cuando está montado en su cuerpo, el casco de la armadura se parece a la cabeza de un pájaro. Daichi es el más joven con la armadura de acero de la tierra, con colores amarillentos, su forma de objeto es la de un pequeño vehículo de cuatro ruedas. Cuando está montado en su cuerpo, el casco de la armadura se asemeja a la cabeza de un zorro. Ucio usa la armadura de acero del mar, con colores azules, su objeto es el más extraño de los tres teniendo la forma de un pez con ruedas. Y cuando está montado en su cuerpo, el casco de la armadura se asemeja a la cabeza de un pez. Los tres caballeros de acero juntos tienen un movimiento especial llamado huracán de acero. Sin embargo, estos caballeros solo reaparecen en la historia de Saint Seiya Omega. Ayudan al ejército de Atena en su búsqueda para luchar contra la diosa Palas. En la segunda temporada de la saga Omega, el caballero de acero Subaru es el primero en debutar, pero con un comportamiento completamente diferente al de sus antecesores, ya que no tiene nada en particular que proteger o valorar. Poco después, Eruna, Emma, Kerry y otros caballeros entrenados por los antiguos caballeros de bronce, Van de León Menor y Ñachi de Lobo, quienes se convirtieron en caballeros de acero, usando armaduras réplicas de su armadura de bronce, que en esta saga se transmitieron a caballeros más jóvenes, siendo Soma de León Menor y Aruto de Lobo. Jabu de Yunikon y Jequideoso también son considerados caballeros legendarios, en esta saga visten réplicas de acero de sus armaduras de bronce. También reaparecen los antiguos caballeros del acero, So, Daichi y Uso. Sin embargo, Daichi es el único que cambió drásticamente en comparación con la serie clásica, ya que ahora es mayor y muy musculoso, haciéndose aún más grande que sus compañeros de equipo. Y los tres se llaman los legendarios caballeros de acero. En la historia, Eruna es uno de los primeros caballeros de acero en morir en un intento de proteger al caballero de acero Subaru de un ataque de Ati, uno de los palacitas de tercera clase. Emma y Kerry apoyan la invasión de la ciudad fortaleza Payas Belta, junto con otros caballeros de acero. Y en un intento de asustar a Lodge, Kerry pierde la vida y Emma une fuerzas con Subaru para matar al enemigo. Después de ir por caminos separados, cada uno hace todo lo posible para dar paso a los caballeros de Atena al palacio de palas. Después de un emotivo encuentro con el caballero de bronce de caballo menor, Celerisi de presenciar la muerte de Ati, Subaru hereda la misteriosa armadura de bronce de caballo menor, para solo luego vengarse de los hermanos Payasita, Grape y Silene. Por lo tanto, Subaru fue el primer caballero de acero en usar una armadura de bronce del ejército de Atena. Bueno chicos, les gustó el video de los caballeros de acero, ¿quieres más videos sobre Shou, Daichi, Uso y Subaru? Comenta ahí para que sepa. Y por supuesto gracias por ver el video hasta el final, hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos?